Bueno, nos hemos levantado con una noticia muy interesante, halagadora, en el tema del lanzamiento de la señal de Radio AA y también la señal de televisión, me parece, también empresa que usted ahora la está volviendo a dar justamente el respaldo luego de estar mucho tiempo vinculado a la empresa de la construcción. Don Dino Soria, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sí, estimado Hugo Alberto, buenos días, buenos días a todos tus oyentes y televidentes, a todo ese gran público de nuestra querida provincia de Alto Amazona, la perra del Guayaga, como tú le has dicho, ahorita, hoy día, ya después de tres, cuatro meses de planificación y organización, ya vamos a, nos toca lanzar AA, nuestra marca, bandera, ¿no?, de televisión, de radio. Primero va a ser en nuestra página web, en FEMPage, en Face, ¿no?, en todas las plataformas que nos permitan la nueva tecnología. Es como una primera etapa. La segunda etapa va a ser ya estar en las empresas de cable de nuestra ciudad, de Irimaguas, como también en la región, en la región Loreto. Esa es lo que, esa va a ser la segunda fase en los próximos días, amigo Hugo Alberto. La idea seguramente será expandir nuevamente la señal, tomando en cuenta que inicialmente usted, con Lorecon, tenía también las señales de su empresa, tanto en Nauta como en la zona del Datén de Marañón. ¿Esta nueva etapa tendrá esas mismas características, don Dino Soria? Sí, efectivamente, efectivamente, vamos a decir, como ya lo manifesté anteriormente, AA, pues, este, prácticamente en su historia tiene dos etapas. La primera etapa, que fue desde 1995 hasta el 2015, en que nosotros, como accionistas, vendimos nuestras acciones a una empresa loretana. Y la segunda etapa corresponde ahora, hoy día, 16 de noviembre del 21, 2021, vamos a decir, la segunda etapa, que volvemos a relanzar, lanzar la marca AA, una marca que ha sido tan querida, que en dos décadas, tantas generaciones que han crecido y se han hecho adultos escuchando o viendo la señal de radio o de televisión, recordarán con mucho cariño a AA, que ha sido parte de su vida social, estudios, entretenimiento y noticias. En esta nueva etapa, segunda etapa que vamos a relanzar, estimado Hugo Alberto, la tecnología, la actualidad nos brinda otros medios, se puede decir, para llegar a la comunidad, a la ciudadanía, al oyente, al televidente, cuáles, las plataformas, las plataformas y las redes sociales. Por eso te estoy indicándote que próximamente nos vamos a lanzar también a los próximos días a las empresas de cable en nuestra ciudad, y también por el momento vamos a estar online en lo que es el Facebook, la página web, el Facebook, y poco a poco vamos avanzando para llegar también a toda la región Loreto, con señal, a través de las empresas de cable, pero en línea, online, vamos a estar ya en el mundo entero, como se dice. Un día más adelante también vamos a tener presencia en las demás provincias de la región Loreto, tal como ha sido antes mi estimado Hugo Alberto. Bueno, don Nino, ahora, ¿qué experiencia recuerda usted a los inicios suyos en las telecomunicaciones? Porque usted ha migrado, porque su familia inicialmente dedicado al tema de las empresas de fabricación y de instalación de empresas, de alguna manera, espejos, vidrios, todo lo que era vidrería, sin embargo usted dio un salto importante a las telecomunicaciones. ¿Cómo ocurrió ese recorrido, es decir, ese traslado de la idea familiar a la idea de las telecomunicaciones? Amigo Alberto, esa es una pequeña anécdota que te voy a resumir de la siguiente manera. Mira, nosotros, cuando llegamos a Irmás, muy joven, el que te habla conoció a una muy buena y linda mujer, como fue la señora Sarita, mi exesposa. No es tan grato decirle a esa esposa, no suena bien, pero hay que reconocer a esta gran mujer también. Con el cual, vamos a su momento, emprendimos, emprendimos los negocios. El que habla siempre ha sido ávido de negocios e emprendimientos. Nosotros pusimos acá la primera vidrería bien armada de carpintería, de aluminio y vidrio, en Grimaguas, toda vez que nuestra familia, en nuestra natal ciudad de Iquitos, se dedica a la vidrería, la carpintería de aluminio, desde hace más de 50 años. Exacto, la familia Arevalo, exacto. En Iquitos, quien no ha conocido en su momento, en la década del 70, 80, 90, la AAA, o en todo caso, la ferretería Costa de la Girón Próspero, a Girón Lima, que usted se puede decir, la primera vidrería en Loreto, gracias a mi tío Carlos Acosta Torres, mi esposo de mi tía Juanita Arevalo, que ya falleció también, igual que mi Santa Madre, que también está con Diosito en el cielo. Entonces, eso fue el primer emprendimiento que pusimos acá, aparte de lo que es la línea de confecciones, la línea de ropa, zapatos, joyería, etc., que también emprendimos en Grimaguas. Posteriormente vino también la empresa de lo que es el rubro de materiales de construcción, ferretería. Y siempre yo notaba también que cuando aquí en nuestra ciudad solamente habían dos canales del Estado, la municipalidad y el gobierno regional, vimos nosotros que faltaba algo, faltaba un canal privado. fundamos el primer canal privado en esta ciudad, en 1995, que quedó como el canal 6, ¿no? Entonces, fuimos nosotros, llegamos a ser egrimados la filial exclusiva de América Televisión en aquel momento, bajo un contrato que teníamos con América Televisión en aquel momento. A dos años después, nosotros fundamos también la radio. La radio FM no hemos sido los primeros, hemos sido la cuarta FM en Grimaguas, porque la primera es Oriente, que tiene ya 60 años. Se puede decir que es el papá acá de la radio, ¿no? También está Estación X y MBR del finalito, también Don Benito Bardales. Claro. Que también en esa radio también ya no hay, ¿no? Comenzando con ese nombre, pero la frecuencia sigue andando con otro nombre. De tal manera que también pusimos la radio. Entonces, esa visión de emprendimiento, de emprendedor, mi estimado, tu Alberto, también nos ha hecho meter en el rudo de la construcción. Como digo, siempre hábito de negocio, de trabajo, indesmayable. Con más de 16 horas diarias de trabajo arduo, en más de 30 años que estamos con Yurimaguas, que aquí han nacido mis hijos, todos mis hijos que están acá, y aprovisionados muchos de ellos. Con tanto orgullo me permito decirte, que estoy llegando a una etapa de haber consolidado mis proyectos y esta etapa de regresar a los medios de comunicación en este año, se puede decir, nunca hemos perdido nosotros la esperanza de volver a regresar. Y el retorno se va a hacer más interesante conforme pasan los días, amigo, estimado Alberto. Claro, mucha gente se preguntaba, ¿qué ha pasado con la radio de Yurimaguas, Radio Doble A, que era prácticamente el símbolo de la ciudad, es verdad? Y eso evidentemente generaba un vacío enorme, y seguramente le dejó una nostalgia a usted, no volver a escuchar el nombre de la radio que le dio el símbolo a esta ciudad. Tú lo dijiste, amigo, o Alberto, Doble A era, se puede decir, un medio de comunicación emblemático de nuestra pedida perra de Guayaga, y nos costó muchísimo, digamos, aceptar que un día tuvimos que la marca salía del aire, debido a la venta de acciones. Fue una cuestión coyuntural que toda empresa, chica, mediano, grande, pasen la vida, ¿no? Se puede decir, ¿cómo se llama? Las turbulencias económicas, vamos a decir. De tal manera que siempre ha estado nuestra mente volver con la marca otra vez, regresar, regresar, porque si un día salimos, se puede decir, contra nuestra voluntad, pues ahora con mucha más voluntad, con muchas más ganas de trabajar, estamos regresando, amigo. Ahora, esta es una cosa de la radio, la televisión tiene otro proceso todavía, vea, el mundo ha cambiado tremendamente, y seguramente hay una deuda, seguramente, de quienes han implementado estos procesos de las telecomunicaciones en Yurimaguas. Señal abierta prácticamente en Yurimaguas ha desaparecido, ¿verdad? Todos están conectados a la señal del cable. Usted, como hombre de telecomunicaciones, ¿tiene alguna opinión de lo que ha pasado justamente en las señales abiertas de televisión en Yurimaguas, don Nino Soria? Este, te explico lo siguiente, el mundo tecnológicamente está cambiando cada año, cada mes, cada día, y las telecomunicaciones no están ajenas a ella, tu Alberto. Te voy a poner como ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, ya no hay señal abierta, ni de televisión, ni de FM, todo está en un pequeño aparato llamado celular. El que quiere ver televisión, lo ve en su celular, el que quiere escuchar radio, lo ve en su celular, el que quiere ver tal cosa, o sea, ya no hay necesidad de cargar, digamos, una radio que tú le lleves, igual que teníamos antes, allá todo es un aparato llamado celular. Es decir, en el futuro, el Perú también va a llegar a ser así, que inclusive la señal abierta en la ciudad ya está quedando fuera, vamos a decir, ya comercialmente hablando, está quedando fuera ya de sedes, que lidere, digamos, el tema comercial, ya no en la televisión señal abierta. Así el mundo mañana, el Perú, de aquí a dos, tres años, ven el apagón analógico que está implementado hace 15 años, que el Perú ya debió que el próximo año va a ser el apagón analógico. Es decir, todo el Perú sería ya como Japón, vamos a decir, todo digital, pero todavía no se va a cumplir porque está muy lento ese proceso. Entonces, el día que haya la televisión digital, también señal abierta, prácticamente va a ser muy poco lo que ocurre por ver señal abierta en televisión. En FM todavía, la FM en el Perú, vamos a decir, la FM todavía, yo le calculo unos 15 años, todavía más, que la FM todavía va a liderar para poder escuchar los caceríos en la sierra, costa y selva del Perú, ¿no? Todavía va a haber, ¿no? Pero un día también es futuro, como te digo, de aquí a 15, 20 años, también la FM ya no, no nadie va a escuchar ya señal abierta como su radio, si no, todo va a ser en el celular. De tal manera, amigo, que los tiempos siguen cambiando y seguirán cambiando. Así, hay una señal abierta, según digo, actualmente en digital, muy poco ya lo ven, más que la gente se conecta al telecabre. Don Dino Soria, ha sido siempre un grato placer conversar contigo esta mañana, le deseamos todo el éxito del mundo, es verdad, yo escucho radio a través de mi celular, le pongo Bluetooth a mi equipo de sonido y escucho radio de Lima, porque las radios locales prácticamente han perdido hegemonía hace mucho tiempo, ojalá la radio suya que va a impulsar tenga estas características de modernidad y nos dé ganas de escuchar radio de Yuri Mago. Ok, sí, así es amigo, de otra manera, como tú le dices, así como lo acabas de mencionar, ya las personas, los ciudadanos, los oyentes, los oyentes, actualmente ya nos pueden ver a través de su celular, ya próximamente AA también ya va a estar sacando su, en los próximos días, dos, tres días más, su aplicativo, que le vamos a enseñar a la gente cómo va a funcionar el aplicativo AA, para que les introducen de una manera rápida, ágil, en cualquier momento. Un abrazo a la distancia, don Nino Sori, estaremos hoy día en el lanzamiento de la señal. Gracias amigo, gracias a ti, gracias también a tu público, muy importante que te ven y te escuchan. Muy buenos días, don Nino Sori, está con nosotros esta mañana, gran impulsor de la radio, de la televisión, y seguramente queda siempre en la retina de quienes estamos vinculados al mundo de las comunicaciones, un hombre empeñoso, evidentemente yo logré estar el año 99 en las filas de la radio, de la televisión, y cómo no sentirme orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Algo seguramente hemos aportado con lo poco o con lo mucho de nuestra experiencia en estos avatares. Yo hago radio desde el año 1985, justamente nací en Radio Eco, bueno, haciendo de narrador de noticias de panorama en horas de la noche, me daba algunos minutos nada más, y luego hice todo un proceso como cualquier hombre de radio hace, pasé por los programas musicales, pero en Radio Eco tuve una tremenda responsabilidad, hice de reportero, salí a las calles para reportar todo lo que pasa, lo cotidiano que vive la ciudad en Iquitos, y luego hice ese traslado del periodismo justamente a la parte musical, y evidentemente los programas que mayor éxito me han dado justamente ha sido presentar música de los clásicos de los 80, así como de música romántica, ha sido seguramente mi fuerte, pero en ese ámbito me he desempeñado, entre la información, la noticia y los programas de música de los clásicos de los 80, ¿verdad? y la música romántica, pero esa es nuestra experiencia modesta también, y gracias nuevamente a Don Nino Soria por volver nuevamente a darle otro matiz, seguramente hará competencia importante porque la señal de uranio televisión está totalmente digitalizada, hemos trabajado y no es fácil, ¿verdad? no es fácil.